Mi, mi, no, mi, no, mi, no Mi, mi, no, 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 mi Tengo un mito que me hace calmo, tengo un rito que me hace rico Tengo un baile que me hace santo, tengo un sicu que está bendito Mi, mi, no, mi, noria, ay, ay, se resiste, resiste Mi, mi, no, mi, noria, ay, ay, se resiste, resiste Tengo un mito que me hace calmo, tengo un rito que me hace rico Tengo un baile que me hace santo, tengo un sicu que está bendito Tengan todos muy buenos días El Centro Educativo Fernando Santibán está muy alegre de este día El 26 de agosto de este año se cumple un año más de la enseñanza media técnico profesional Antes de comenzar queríamos brindar un especial saludo a las tres especialidades de nuestro colegio Que son servicios de turismo, atención de párvulos y telecomunicaciones Nuestra gran satisfacción se debe a la celebración de la enseñanza media técnica profesional Y daremos inicio a esta semana muy especial con la titulación de los estudiantes egresados en el año 2019 Un acto memorable y solemne que todos esperamos cada año Sean bienvenidos y disfrutemos de esta linda experiencia La formación técnico profesional a nivel mundial Tiene como propósito preparar tanto a jóvenes y adultos para estar a la altura de las exigencias que plantea el mercado del trabajo La educación media técnico profesional es el nivel educativo orientado al desarrollo de aptitudes, competencias, habilidades y conocimientos Desde un enfoque de aprendizaje práctico La educación media técnico profesional les da a los estudiantes la posibilidad de descubrir mejor sus talentos La finalidad es transmitir a cada persona las habilidades, conocimientos y comportamientos que les permitan obtener una eficiencia profesional Y adaptarse a las exigencias económicas y tecnológicas de la actualidad y el futuro La educación técnico y profesional ha sido una respuesta a los requerimientos de crecimiento y expansión tecnológica e industrial de nuestro país Convirtiéndose en una gran oportunidad para los sectores más deprivados Pues en poco tiempo se podía contar con los conocimientos necesarios para enfrentar un campo laboral más especializado A nivel nacional hay muchos profesionales pero faltan técnicos de mando medio Y los liceos técnico profesionales tienen la gran responsabilidad de formar a este capital humano Con las competencias necesarias para desempeñarse en el mundo laboral Nuestro establecimiento desde el año 2005 prepara a jóvenes en tres especialidades Servicios de turismo, atención de párvulos y telecomunicaciones Estas especialidades están acordes a los requerimientos de la zona Los estudiantes de estas especialidades cuentan con docentes idóneos Que les preparan tanto para la vida del trabajo como para proseguir estudios superiores Hagamos un poco de historia en la enseñanza técnico profesional Un martes 26 de agosto del año 1942, hace casi 79 años Se creó la Dirección General de Enseñanza Profesional Bajo el decreto número 64.817 Y es en ese momento donde se reconoce su importancia para la formación productiva del país A cargo de técnicos de mando Posteriormente en el año 1965 Se reconoce definitivamente la educación profesional Al dictarse el decreto número 27.852 El cual establece que la educación media se puede generar en dos modalidades Humanístico-científica y técnico profesional Finalmente, en nuestro establecimiento se crean tres especialidades Servicios de turismo en el año 2005 Atención de párvulos en el año 2011 Y telecomunicaciones en el año 2014 A continuación, el alcalde de nuestra comuna, señor Pedro Burgos Vázquez Entregará unas palabras a los estudiantes titulados y sus familias Como alcalde de la comuna de Pañipulli deseo saludarles a ustedes gratamente Quiero manifestarles también que este saludo va en especial dedicación a los estudiantes A los padres que el día de hoy están reunidos en este espacio Para algo muy relevante que dice relación con que En el contexto de la celebración de la educación técnico-profesional El Centro Educativo Fernando Santibán A través del área técnico-profesional de la especialidad de turismo Lo que significa también educación de párvulos y telecomunicaciones Precisamente está haciendo un acto de celebración Lo cual me parece, desde el punto de vista de lo que significa la educación técnico-profesional Para nuestros niños, para nuestros jóvenes Algo muy relevante y muy importante Es el momento también de saludar, además de los estudiantes y de los padres Que han hecho un esfuerzo y que hoy día además tienen un hito Desde el punto de vista del término de un ciclo Efectivamente saludar a los docentes, a los co-docentes A los asistentes de la educación y a todo el equipo humano Que permite que nuestros jóvenes efectivamente puedan recibir las herramientas Que seguramente les van a permitir avanzar en su vida futura Quiero también manifestar que el Centro Educativo Fernando Santibán A través de todo su esfuerzo, a través de su director, de su equipo de trabajo Contribuye esencialmente la formación de capital humano para la comuna de Pañipuye En las especialidades técnicas que he manifestado previamente Y eso debe enorgullecernos desde el punto de vista De que como Corporación Municipal, como Educación Pública Colocamos a disposición de esta comuna Jóvenes, hombres y mujeres capacitados en las áreas respectivas Y que seguramente van a ser parte del futuro desarrollo de esta comuna Vaya mi cordial saludo, vaya un fraterno saludo para cada uno de ustedes Felicitaciones a quien corresponda y seguramente nos estaremos viendo prontamente La señora Jasna Lobos, directora del área de educación de la Corporación Municipal de Pañipuye Se hace presente también en esta ceremonia, en el siguiente saludo Ha sido un periodo muy complejo No solamente para los estudiantes de enseñanza técnico profesional Sino que para todos los niños y niñas y jóvenes No es cierto que hemos tenido que sufrir esta pandemia Pero en particular los jóvenes del área técnica de nuestro establecimiento Centro Educativo Fernando Santibán Ya que no hemos podido, no es cierto, realizar nuestras acciones Para tener un aprendizaje basado en competencias como el currículum lo señala Y a pesar de eso, agradecer el compromiso de los docentes De los asistentes de la educación, de las familias Y particularmente con más énfasis de los propios estudiantes Que a pesar de todo han podido sacar adelante su proceso educativo Y su proceso formativo Sin duda que a ellos les queda un gran desafío No solamente en este momento de su titulación Sino que cómo se enfrentan al ámbito laboral Cómo eventualmente se proyectan a estudios de educación superior Ya sea universidad o instituto técnico profesional Pero no nos cabe la menor duda de que van a colocar lo mejor de sí Como lo han hecho durante todo este tiempo Así es que un agradecimiento a sus maestros A sus asistentes de la educación Pero sobre todo un agradecimiento a las familias y a los estudiantes Que a pesar de todas las dificultades No es cierto, han salido a sortearlas Y han sabido estar en este momento hermoso para ellos Que es, no es cierto, su última instancia con sus compañeros Su titulación A continuación se dirige a los presentes El señor José Bernardo Vera Figueroa Director del Centro Educativo Fernando Santigán Bien, quiero felicitar a todos los estudiantes Que culminan su proceso de formación A todos los estudiantes del área técnica Que hoy día se titulan Han pasado varios años En que han estado en el establecimiento Donde tuvieron que desarrollar sus competencias y sus habilidades En las especialidades que estudiaron Para el Centro Educativo Fernando Santigán Es todo un orgullo poder titular a esta generación Que fue la generación pre-pandemia Y que por diferentes motivos no lo habíamos podido hacer En esta época diferente En estos escenarios diferentes Un fraternal abrazo Del director del Centro Educativo Fernando Santigán Como así también de toda la comunidad Avancen, sigan adelante Y que Dios les permita, no cierto Desarrollarse de la mejor forma Gracias El arte nos permite construir nuevas realidades Y soñar junto a la música En nuestro liceo se han creado espacios Para que nuestros estudiantes Desarrollen habilidades musicales De acuerdo a sus intereses Hoy la estudiante Ignacia Sepúlveda Estudiante del tercero medio de turismo Nos deleitará con el tema La vikina De Rubén Fuentes Junto al profesor de música Señor Carlos Coronado Solitaria camina la vikina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altanera, preciosa y orgullosa No permiten la quiera consolar Pasa luciendo su real majestad Pasa, camina y nos mira sin vernos jamás La vikina Tiene pena y dolor La vikina No conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa No permiten la quiera consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él ¡Mi mariachi! La vikina La vikina Tiene pena y dolor La vikina La vikina No conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa No permiten la quiera consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él 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 Turismo Aventura, el del Centro Educativo Fernando Santibán, fue súper grato, ya que nos enseñaron cómo poder explotar los recursos naturales de una manera sustentable, cómo nosotros también poder entregarles al turista una buena experiencia y así ellos puedan volver acá de nuevo. Igual, siento que es súper importante que a nosotros nos mostraron y nos enseñaron cómo realizar distintos tipos de turismo aventura y también nos enseñaron valores con respecto al respeto, la confianza y más que nada la tolerancia que uno tiene que tener al momento de enfrentar algunas situaciones que nos toca como uno trabajador en el área de turismo. El trabajo que nosotros realizamos, la importancia que le damos, tiene que ver mucho con el contexto local, la importancia que tenemos nosotros como banguipuyenses. 100% estamos dirigidos por el turismo y enseñarles a nuestros alumnos la importancia que tiene eso y que ellos lleguen algún día a trabajar el turismo es nuestro mayor, mayor, mayor anhelo para poder estar cada día trabajando en este establecimiento. Para mí ha sido gratificante y satisfactorio ver convertirse a mi hija en una gran profesional, ya que los inicios los estuvo acá en la especialidad de servicios de turismo. Ella recibió las herramientas necesarias para poder continuar su educación en un nivel superior. Por lo tanto, estoy completamente satisfactoria y agradecida del liceo ya que le entregó una educación de calidad. Destacar a los profesionales que trabajan día a día para mejorar sus enseñanzas y lograr un vínculo con sus estudiantes. Eso es súper importante porque ellos, los profesionales de este establecimiento, creen en los chicos, en los estudiantes y logran que ellos lleguen a ser unos grandes profesionales así como lo es mi hija en estos momentos. Bueno, para mí ha significado bastante ya que yo más adelante quiero seguir estudios superiores y esto me sirve de mucha ayuda ya sea como práctica o para saber que voy a conseguir más adelante, más conocimiento y todo eso. Bueno, ha sido un gran desafío ya que como educadora de párvulos siempre he trabajado con niños menores de 6 años. Llegar a la especialidad, encontrarme con adolescentes, ha sido el desafío de conocerlas, de saber cómo tratar y además me siento muy contenta ya que igual que ellas comencé siendo técnico. Y mi formación, lo que yo les estoy entregando es parte también de lo que yo recibí cuando tenía la edad de ellas. Para mí ha sido un desafío muy importante pertenecer a este equipo ya. Llevo muchos años trabajando con párvulos, con nivel párvulario, con niños menores de edad, ¿cierto? Después de 23 años en la docencia con párvulos me tocó el desafío de enseñanza media en el área técnica y ha sido un desafío muy importante. Se han generado vínculos importantes con los colegas. Ha sido una gran labor desde mi experiencia como docente en nivel párvulario para darle a conocer desde mi experiencia a las alumnas en el área técnica. Trabajar con jóvenes es muy grato, es un desafío grande y realizar un trabajo colaborativo con mis colegas en el área técnica ha sido muy enriquecedor. Como apoderado también de la especialidad de párvulos, satisfecho. Más aún cuando uno ha crecido en Panguipulli, ha visto el desarrollo, ha visto el crecimiento y mejor aún así cuando hoy contamos con establecimientos que tengan esta especialidad. Antes alumnos solamente se quedaban con la enseñanza media porque ya que no podían tener los recursos para poder mirar a otras ciudades y poder especializarse. Hoy en día, gracias a esto, Panguipulli crece, la comunidad crece, nuestra sociedad también crece, contando con gente profesional que también tenemos esa materia, digamos, acá en Panguipulli. Estoy muy orgullosa de que mi hija pueda seguir con sus logros. Estoy muy satisfecha y muy feliz, contenta a la vez de que puedan impartir estos cursos técnicos para que los niños puedan tener más trabajo laboral aquí en Panguipulli y emprendimiento en su vida cotidiana para el futuro. Para mí en especial ha sido muy confortante y un gran aporte porque puedo egresar con una especialidad, ya con un título, el cual me puede permitir seguir estudiando o ya trabajando. Y en el momento de que yo quiera seguir con los estudios en telecomunicaciones, me va a permitir tener conocimientos previos y habilidades que los profesores han desarrollado en las prácticas. Bueno, debo reconocer que ha sido todo un desafío. Primero porque en realidad yo no soy docente, soy ingeniero en el área de sistemas. Eso ha sido uno de los grandes desafíos. Pero puedo decir que lo hemos superado poco a poco junto con mi colega, quien me ha prestado mucha ayuda, y los distintos pares con los que he contado acá, en vista de que me hayan ayudado con estrategias de enseñanza, estilos de aprendizaje, para poder ayudar a que nuestros alumnos puedan obtener el mayor rendimiento posible en las distintas asignaturas que imparto. Esto creo que ha sido uno de los mayores desafíos. Pero también reconozco que los distintos proyectos que hemos llevado a cabo durante el año escolar, o los años escolares en los que hemos estado, también forman parte de ese desafío. Digamos, la feria ATP, armar proyectos con Arduino, con robótica. Bueno, todo eso ha sido un avance, pero hemos logrado todos esos desafíos. Me siento muy contenta de ser parte de este gran equipo que es el área técnica del Centro Educativo Fernando Santibán, ya que estamos trabajando todos los días, aprendiendo muchas o nuevas herramientas para poder llegar de la mejor forma a todos nuestros estudiantes. Trabajar con estudiantes que tienen distintos estilos de aprendizaje, en donde tenemos que adaptarnos a cada uno y también conocerlos como son ellos, como lo que piensan, lo que aspiran, a lo que quieren llegar a ser. Para mí es una satisfacción y un orgullo que mi hijo haya decidido estudiar esta carrera de telecomunicaciones aquí en el liceo. Es una carrera en la cual le van a servir a él para su futuro laboral. Y por ende, yo invito a todos los padres y apoderados que van a venir a inscribir a sus niños, que se hagan asesorar en cómo le puede ayudar esta carrera más adelante en su vida cotidiana. ¡Gracias! 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 Llegamos al momento más anhelado por todos. La titulación de los alumnos egresados en el año 2019 del Centro Educativo Fernando Santibán y que habíamos pospuesto por la crisis sanitaria. La especialidad de servicios de turismo se enfoca en el ámbito de las empresas de turismo y agencias de viaje, las que implementan diversas modalidades y programas de turismo, como por ejemplo las visitas tradicionales al patrimonio natural y al histórico cultural del país. A lugares también para realizar turismo aventura, turismo rural, entre otros. Y es precisamente para esto que fueron preparados las técnicas y los técnicos de esta especialidad que se titulan hoy día. Especialidad Servicios de Turismo. Hoy recibe su título Eliet Anaí López-Güeitra. Recibe su título de técnico medio en servicios de turismo. Hace entrega a su apoderada Gloria Güeitra Calfipan. Música Invitamos a Brandon Felipe Obando Carrasco. A recibir su título de técnico medio en servicios de turismo. Hace entrega a su apoderada Jessica Carrasco Veroíza. Música Música Invitamos a Ricardo Martis Sepúlveda Gallardo a recibir su título de técnico medio en servicios de turismo. Hace entrega a su apoderado Juan Béjar Poblet. Música Música Hola, soy Ariad López. Me siento muy feliz de haberme titulado de Servicios de Turismo. Quiero agradecer a los profes por todas las enseñanzas que nos han entregado para poder realizar bien la práctica. Fue una experiencia muy bonita. Hola, soy Javier Berrocal, profesor de la Especialidad de Servicios de Turismo y quiero felicitar a todos los estudiantes que hoy día se han titulado. Que sea para ellos uno de los primeros pasos importantes en su vida y que sigan rompiendo metas y preparándose para lo que es la vida futura. Desearle lo mejor y que este paso que acaban de dar, recordar que es solamente el inicio. Para todos ellos, un fuerte abrazo de su profesor Javier Berrocal. Música La Especialidad de Atención de Párvulos tiene como objetivo principal formar técnicos y técnicas que participen activamente en el proceso educativo de niños y niñas entre los primeros meses de vida y seis años de edad, bajo la tutoría de un profesional del área de la educación. Dicho esto, continuaremos con la titulación de las técnicas en atención de párvulos. Música Invitamos a Javiera Patricia Segura Valdivia a recibir su título de técnico de nivel medio en atención de párvulos. Hace entrega su apoderada señora Adelaida Valdivia Millanguir. Música 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 Invitamos a Roxana Nicole López. Música 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 Hacemos entrega virtual del título técnico de nivel medio en atención de párvulos a las siguientes estudiantes. Música Señorita Tamara Jacqueline García Curinado Música 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 Grisla Constanza Coronado Rosas Música Música Karina Angélica Lillén Alcapan Música Música Marcela del Pilar Rubilar Jerez Música 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 Especialidad Atención de Párvulos Especialidad Atención de Párvulos Invitamos a Giselle Andrea Cabrera Melo a recibir su título de técnico de nivel medio en atención de párvulos. Hace entrega su apoderada señora Flor Melo Candia. Música 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 Invitamos a Jennifer Andrea Sandoval Silva a recibir su título de edad. Técnico de técnico de nivel medio en atención de párvulos. Hace entrega su apoderada señora Nixi Silva Valdebenito. Música 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 Una persona decidida a triunfar es capaz de superar el obstáculo más difícil. Ustedes nos han demostrado que querer es poder y por eso como comunidad estamos alegres y agradecidos por este gran logro. Muchas pero muchas felicidades a todos y a todas. Música 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 Para mí fue uno de los momentos más emocionantes que pude vivir como estudiante, el poder cumplir una más de mis metas y me siento agradecida por todo el apoyo que tuve de los profesores. Bueno, en el futuro me veo trabajando, a la vez estudiando, para poder salir adelante y valerme por mí misma. Gracias. Cuando hablamos de las telecomunicaciones nos referimos a comunicación a distancia a través de medios tecnológicos o electrónicos. Los estudiantes egresados del área de telecomunicaciones tendrán la oportunidad de desempeñarse en empresas del sector privado o de organismos públicos que brinden servicios de telecomunicaciones como por ejemplo internet, telefonía fija, telefonía móvil o cualquiera de estos. Siendo así, daremos inicio a la titulación de los estudiantes egresados en el año 2019 del Centro Educativo Fernando Santibán. Iniciamos nuestra ceremonia invitando a Juan Carlos Mellado Álamos a recibir su título de técnico de nivel medio en telecomunicaciones. Haz entrega su apoderada señora Lidia Álamos Rodríguez. Gracias. 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 Queremos agradecer a todos ustedes por estar presentes en esta hermosa ceremonia. y es que algunos de nosotros y nosotras hemos tenido el privilegio de ver el crecimiento educativo y humano de nuestros estudiantes desde muy pequeños. Vernos culminar esta etapa nos brinda satisfacción como inspectores, como asistentes, docentes y como colegios, ya que todos contribuimos a que los estudiantes llegaran a este momento tan importante que les abre las puertas a un nuevo comienzo. Esperamos que todo lo que se haya hecho haya sido de su agrado. Queremos seguir cuidándonos y esperamos celebrar de nuevo pero en otro escenario. Muchos cariños y abrazos en la distancia. Gracias. 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 Gracias.